Y en este miércoles 12 seguimos recogiendo, recorriendo cada región del país, quiero bien decir, nos detendremos ahora en Colombia. Estefanía Meira Cerantes trae los detalles de un nuevo paro docente. Adelante. Hola Andy, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti. Un saludo a todos los televidentes que a esta hora se conectan con DNews. Te cuento que la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, convocó a un paro indefinido debido a que no están de acuerdo con enmiendas que le han hecho a la Ley Estatutaria de Educación. En este momento me encuentro en la Plaza de Bolívar. Este es el centro de concentración de esta manifestación en la capital de la República de Bogotá. Aquí tengo a Juan Carlos Jaime Fajardo. Él es coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Un gusto tenerlo con nosotros y contémosle a Latinoamérica qué es lo que ustedes expresan aquí hoy con esta manifestación. Listo. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, audiencia. Estamos rechazando que la educación pública, que es un derecho fundamental, hoy con un mico que le han colocado la ley, que se llama la enmienda, hacen que los recursos públicos empiecen o se abra la puerta para que financien la educación privada, tanto en colegios como en universidades. Y eso es quitarle el derecho a la niñez y a la juventud, sobre todo en las regiones más marginalizadas de Colombia. Nos oponemos, entre otros, por eso. Nos oponemos a que, por ejemplo, se nos dice, vamos a evaluar a los maestros por los resultados de los estudiantes. Claro, estamos de acuerdo con la evaluación de los procesos, pero nos van a evaluar por las condiciones socioeconómicas. No es lo mismo un estudiante de estrato 4, de estrato 1, por los elementos culturales que tiene. Entonces, decimos, no es justo que a los maestros que están en las zonas marginales de Colombia los vayan a castigar por estar allá. Entonces, ¿eso qué hace? Que los maestros no quieran ir a las zonas más apartadas del país, porque los van a castigar, porque la supuesta evaluación externa los va a evaluar y a generar procesos, de pronto, de inestabilidad laboral. Entonces, estamos en rechazo, entre otras, por eso, a la propuesta de enmienda de la ley estatutaria y estamos exigiendo que se hunda. Y le pedimos a toda la sociedad colombiana, a los pueblos de Latinoamérica, nos apoyen en esta lucha, Estefano. Juan Carlos, hay algo y es, hace un rato estábamos hablando y usted me estaba comentando que también hay otro tipo de problemas con esta ley estatutaria que atropellan lo que en principio el presidente les había prometido a los maestros. Total, y no solo a los maestros. La reforma a la ley estatutaria es una tarea que quedó pendiente de la Constitución del 91 y fue una de las exigencias en los levantamientos populares del año 2019, 2020 y 2021 en el país. Entonces, hace parte del programa de cambio de la cual hace parte la elección del presidente Petro. En ese sentido, exigimos que se cumpla ese programa. Es un programa o hace parte del programa de gobierno y no entendemos, o si entendemos por qué una parte del Senado no está de acuerdo, porque una parte del Senado, particularmente los de la Comisión Primera del Senado, la mayoría tiene intereses económicos e ideológicos, porque también buscan restringir, por ejemplo, la libertad de cátedra y eso nos preocupa a quienes somos demócratas y pensamos que la educación debe ser plural, diversa y que debe generar apuestas amplias de la educación. Ya que estamos hablando de la educación, ¿qué opina de lo que sucedió en la Universidad Nacional? Me parece que es necesario que la autonomía tenga como base fundamental la democracia directa. ¿Y qué es la democracia directa? Que cuando se consulte a estudiantes, cuando se consulte a maestros, cuando se consulte a trabajadores para elegir las directivas, esos resultados se tengan en cuenta y no simplemente como hacen ahora. Los tienen en cuenta, pero al final terminan tomando la decisión porque el Consejo Directivo consideren mejor. Entonces, ¿qué hace? Que patea la democracia. Entonces, lo que pasó en la Universidad Nacional es retomar lo que hemos llamado el constituyente primario y nos parece, como maestros y maestras de la ADE, que es una reivindicación la autonomía universitaria en relación con la democracia directa. Juan Carlos Jaime Fajardo, coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, estuvo con nosotros. Muchas gracias por haber estado. Buenas tardes y gracias, pueblo latinoamericano, por apoyarnos en esta reivindicación del pueblo colombiano. Bueno, Andy, nosotros seguimos contigo con más noticias, analizando este panorama. Si quieres, yo te puedo mostrar esta situación que se vive aquí en este momento en la Plaza de Bolívar. Como puedes ver, un cuarto de la plaza se mantiene llena con esta manifestación de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE y este anuncio del paro indefinido en el que se realizan varias marchas, entre otras cosas, en otras ciudades de nuestro país. ¿Qué es lo que manifiestan? Que se van a paro indefinido en rechazo al proyecto con el que se modifica la ley estatutaria que cursa actualmente en el Congreso. Con distintas actividades se muestran los profesores y profesoras del territorio nacional. También están protestando por lo que ha sucedido con el manejo de la salud a partir del hundimiento de la reforma a la salud y el manejo que le ha dado el gobierno al tema de la salud de los maestros. También ya han explicado que van a realizar otra actividad el lunes que viene y que este paro será indefinido. Docentes de todo el país van a salir a marchar en cada uno de sus territorios y se inicia, digamos, este paro indefinido. El jueves 13 de junio se van a realizar asambleas en los municipios y en las ciudades. Y finalmente el lunes 17 de junio se va a llevar a cabo la gran toma de Bogotá, que ellos lo mencionan como una actividad con la que los maestros y las maestras buscan sentar su voz de rechazo al proyecto de ley con el que se busca reformar la ley estatutaria de la educación en nuestro país. Que está implantada a partir de la constitución de 1991. Ese es el panorama, Andy, que se vive a esta hora en la plaza de Bolívar de Bogotá. Como puedes ver, una masiva manifestación que comenzó en el oriente de nuestra capital. Se trasladó hasta aquí, la plaza de Bolívar, centro de nuestra capital. FECODE, el gremio de los maestros, es quien se manifiesta el día de hoy en protesta a las modificaciones que pretende hacerle el presidente Gustavo Petro y su cúpula cercana a la ley estatutaria de la educación. Entre otras cosas también el manejo a la salud que se le ha dado por parte del gobierno. Sigo contigo, Andy, con más noticias en estudio. Te agradezco, Estefanía Meira Cerantes. Hasta entonces, buena jornada.